Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Romera y vosotros no. Afortunadamente para vosotros. Era el año como 2017, o sea, hace 65 años en periodo emprendedor. Y yo estaba en mitad de un lanzamiento, del que para mí era el lanzamiento más grande de la época. Era un lanzamiento que ahora lo ves y dices, oye, qué pequeñito. Pero en su momento pues había invertido dinero, había invertido pasta. Alejandro Novas me estaba montando los embudos. Él mismo me lo estaba montando y conseguí que no me cobrase, lo cual es el mayor logro de todos. Y yo tenía el webinar final, ya sabéis, publicidad, mails, calentamiento, bobo, bobo, nervios, emoción, ilusión. Y todo confluía en un webinar en directo, un miércoles. Me llamó la Universidad de Barcelona, la Poco de Ufabra, y me pidió que fuese a dar un curso, unas clases, el martes y el jueves. Perfecto. Pero necesito que me dejéis el miércoles una aula para mí solo, para hacer el webinar. El webinar. Me dicen, sin problema. Entonces yo, bueno, me llevo focos, mesa de sonido, micrófono, evidentemente, porque has visto toda la historia. El miércoles, el miércoles día D, monto todo el tinglado, hago una prueba de emisión para que todo esté bien. Me cierro con llave en el aula para que nadie esté preguntando quién eres tú, porque no estás hablando en catalana. Y arranco, hago una prueba. Vale, genial. Llega el momento, arranca el webinar, empieza a entrar la gente, 100 personas, 200 personas, pum, a internet. Respiras hondo, acaricias la pistola, pero no te la pones en la sien, ¿de acuerdo? Porque te das una segunda oportunidad. Arrancamos de nuevo el webinar. Voy mucho con el cable porque me encantaría ser un cantante de bodas de los 60 blancos. Arranco el webinar de nuevo, 100 personas, 200 personas, pum, vuelve a caer a internet. Ahí sí que notas el frío de la pistola en la sien porque dices, ¿qué pasa? ¿Qué harías en ese momento? No, no me contestéis, es una pregunta retórica. Solo quería causar tensión. ¿Qué haces en ese momento? Acordaos, mails, publicidad, mentoría, ilusión, tiempo, todo en ese momento. Y no hay forma de arrancar el webinar. La gente está queriendo entrar en tu webinar y no pueden. Arranco los cables del portátil, cierro el portátil, lo cojo y salgo corriendo por los pasillos de la universidad. Corriendo como loco, como además que lleva el diablo, al hotel que estaba justo al lado de la universidad. Y ahí puedo hacer el webinar, imaginaos en qué estado de ánimo, con mi cama deshecha detrás, o sea, super mal, pero hice el webinar. Y esta historia normalmente acabaría con, fue muy bien, a la gente me encantó y gané un montón de pasta y una mierda que te comas. Quiero decir, fue super mal, yo estuve de los nervios y prácticamente no recuperé la pasta, quedé invertido. Bien, si buscáis en mi Instagram, hay una foto que me hice en ese momento, en calzoncillos, sentado en la misma cama donde había hecho el webinar. Y la titulé, cuando Lost Interlation conoció al Titanic. Lo de Lost Interlation era porque yo estaba solo en la universidad, el Tecnocampus de Matarúes. O sea, está a mitad de la nada, no había nada alrededor y yo no conocía a nadie y no había ni restaurante para cenar. Y lo de Titanic era porque mi negocio es un día, estaba en Números Rojos en ese momento. ¿Números Rojos? ¿Alguien ha estado en Números Rojos? Que aplauda a quien ha estado en Números Rojos alguna vez. Estoy rodeando de pobres. Números Rojos es jodido porque dices, es que no puedo afrontar un pinchazo, no puedo afrontar un Netflix, no puedo, no sé, es jodido. No, sin embargo, yo ahí estaba motivado y decía, es que da igual, va a salir, va a salir, como sea esto va a salir. Pero fue duro, el momento fue duro. Por cierto, lo que pasó es que la universidad tenía un cortafuego y cuando detectaba conexiones muy grandes, quitaba internet. Entonces, la prueba que yo hice, yo solo, claro, no la detectó y fue todo bien. Pero cuando arranqué con 100, 200, 700 personas, se fue a la puta todo. Cosas que es imposible prever. O sea, son cosas que nos tienen que pasar y tenemos que aprender y por eso los que llevamos 10 años en esto, tenemos cierta ventaja a la hora de ayudar a otros que están empezando esos primeros pasos. Pero lo que quiero decir es que en ese momento yo tenía la claridad de que iba a salir bien porque yo tenía fe en lo que hacía. Sabía que era buen producto, sabía que yo lo había hecho bien y tenía que salir bien. Pero no salió bien en ese momento. Entonces, yo estuve muy tentado y es lo que pensaba cuando me hice esa foto, que podéis ver en mi Instagram. Estaba muy tentado de tirar la toalla y tirar a la mierda ese curso y volver a empezar o yo qué sé, hacerme pastor o alguna cosa así. ¿Y qué es lo que pasó? Que ese mismo curso, seis meses más tarde, se estaba vendiendo dos y tres veces un curso de 500 euros todos los días en piloto automático. Ese curso fue el que me dio los primeros 100.000 euros de facturación, ese curso fue el que me llevó al primer medio millón y fue el que destapó el camino al primer millón de facturación. Y todo partió de estar en putos números rojos, pero con la mirada fija en esto va a funcionar, ¿vale? No hice un millón de euros con ese curso, pero ese curso, como les digo, me dio la confianza de decir, lo que yo hago funciona, lo que yo hago ayuda, lo que yo hago llega. ¿De acuerdo? Que a veces un poco es eso, va a llegar. El tiempo al final juega en nuestra parte. Esto es un poco, es un mensaje de ánimo a mi yo del pasado, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que yo ahí aprendí varias cosas. Que hay que confiar en lo que uno hace, que aunque el momento no parezca que es ahora, la perseverancia, la persistencia hace que ese momento llegue. Y que antes me introduzco una bicicleta por el año que volver a hacer un lanzamiento. Pausa para que asimiléis la imagen. ¿Por qué digo esto? Porque yo soy muy fan de los evergreen. Yo soy muy fan de levantarme por la mañana y ver que he ganado dinero mientras duermo. Eso es otra mierda, otra mentira, porque realmente ese dinero me llega por haber trabajado mucho antes. Pero es cierto que ese goteo de ventas constante, hay algo que te tranquiliza mentalmente. Te hace vivir en una tranquilidad o en una no tensión de me lo juego todo a esa fecha, a ese webinar, a ver qué pasa. Sino que tienes un sistema que vas haciendo y vas mejorando. Todos sabemos lo que es un evergreen, todos tenemos aquí nuestros embudos. Me estabais oyendo bien, es que me doy cuenta que esto es mi voz de cantante. Gracias. Entonces, yo aposté enseguida por el evergreen, por lo automatizado, por lo mejorable y ahí fue cuando empecé a escalar. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Que según iba pasando el tiempo, yo lanzaba más cursos, hacía lanzamientos por diversión, que es como creo que hay que hacer los lanzamientos. Hay que hacerlos por diversión. No hay que hacerlos por necesidad. Yo no entiendo un negocio que se basa en dos lanzamientos, tres lanzamientos al año y si van bien, el negocio va bien y si van mal, el negocio va mal. No lo concibo. Para mí, un negocio, me da igual que sea digital u offline, tiene que tener una base de ingresos constante y luego tiene que tener picos que vienen motivados por la diversión y que me dan ventas, visibilidad, autoridad y lista. Y me dan un poco de magia al tema. Pero para mí eso tiene que ser la base. ¿De acuerdo? Entonces, ha ido pasando el tiempo y creo que todos los que estamos aquí hemos detectado que el mercado ha cambiado mucho y no es que haya cambiado el mercado, es que han cambiado las personas. Las personas ya saben que entran en un webinar para que se les venda. Las personas ya saben que después de un entrenamiento gratuito hay una venta. Las personas ya saben lo que es un media buyer, ya saben lo que es un copywriter, ya saben, empiezan a saber lo que es un setter appointment. ¿Se dice setter appointment o solo setter? Appointment. Appointment. Setter. ¿Y lo que me pongo cuando tengo frío? Caliente. No, es un suéter. Vale. Soy idiota, amigos. No lo olvidéis. Pues eso. Entonces, yo creo que el mercado ha madurado y eso ha provocado... Y voy a decir una cosa que creo que tenemos que tener claro. Nadie tiene la verdad absoluta de nada. Nadie puede decir esto ya no funciona. Nadie puede decir ahora lo que funciona es esto. Si alguien dice eso, me lo creo igual que el que dice te voy a ir a facturar tanto dinero en tanto tiempo. No me lo creo. ¿Vale? Entonces, yo no voy a decir que los cursos ya no se venden. Pero sí que soy muy consciente de que la conciencia de la gente ha subido como para que los cursos ya no sean la única opción de lo que quiero la gente. Antes tú sabías que ponías un anuncio, los llevabas a un webinar, del webinar a la venta, y al final era un puto cálculo matemático. Y oye, de lo único que me arrepiento en esta vida es de no haber metido más dinero en ese embudo que funcionaba tan bien. Pero ahora la gente busca algo más. Mucha gente busca algo más. Porque hay gente que sigue queriendo simplemente un curso. Quieren sentirse acompañados. Quieren sentirse arropados. Quieren sentir que ese curso no va a quedarse en un cajón. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos comprado un curso que no hemos terminado? Aplaudir. Me demora más lo de aplaudirlos, ¿qué tal? Que los de levantar la mano es más ruidoso. Pues esa sensación la tiene todo el mundo. No le voy a comprar el curso a Toni porque es que no lo voy a acabar. A mí sí. Bueno, es verdad. El tuyo lo van a acabar porque se hacen 20 minutos. Pero... No, pero... Yo tengo 5 libros a medias y tengo cursos a medias y tengo muchísimas cosas que empiezo con la motivación y luego lo pierdo. Y eso juega en contra del cliente y juega en contra del que vende el curso. Porque los que vendemos los cursos queremos casos de éxito. Queremos que la gente vaya por ahí diciendo, bueno, compré el curso a Corina, me cambió la vida y ahora ese problema que tenía, ahora lo he solucionado. A lo mejor no me ha cambiado la vida, pero oye, he dejado algo atrás que no quería. ¿Vale? Entonces, lo que están buscando ahora es sentir que eso no va a suceder. Y que lo que van a encontrarse es acompañamiento, un teléfono al que llamar, un número al que escribir. Y eso es lo que abre paso a las mentorías. Un curso de 500 euros, ese curso yo lo volví a grabar para lanzarlo por 997 y en lugar de eso me impliqué y lo vendo a 3.000. No lo hice para subir el precio sin más. Lo hice para, digamos, intentar garantizar todo lo que pudiese los resultados de la gente. Lo hice por eso. Y lo hice también, bueno, por una situación mía y porque quería implicarme mucho más. ¿De acuerdo? Pero yo he detectado esa transición a que la gente quiere que les ayudes, que les acompañes, que les escuches y sobre todo que dentro de tus posibilidades les garantices un resultado. ¿De acuerdo? Yo nunca garantizo resultados, yo garantizo proceso. Yo digo, yo no sé dónde vamos a llegar, pero sé que vamos a remar fuerte los dos. ¿Vale? Y ahí es donde llegan las mentorías con los acompañamientos. Ya me he fundido mis 10 minutos y le voy a pasar el testigo. Que si quieres seguir. Eric, me está saliendo bien, ¿no? ¿Os está gustando? Sí. A mí me está gustando. Gracias, mamá. No, pero está bueno. Bueno, luego hablaremos de cómo hemos preparado esta charla. Pero ahora los cursos siguen estando, las mentorías siguen estando. Van a seguir estando los cursos, van a seguir estando las mentorías. Y muchas cosas nuevas que todavía ni siquiera conocemos. Insisto, no os creáis a nadie que os diga, esto ya no funciona, ahora esto hay que hacerlo así o así. Creeros al que diga, merece la pena intentar esto y esto otro. ¿De acuerdo? Si yo digo fue esto, a lo mejor no os suena, no os dice nada. Pero si mis cálculos no fallan, cuando esta belleza llegue a 180 km por hora, vais a ver algo acojonante. ¿Alguien me ha pillado? ¿Sí? Regres de su futuro, gracias. 12 años tengo. Este es... Hay una cosa que me parece interesante, ahora que Eric ha entrado un poco en profundidad en cuanto a cosas ya que podemos ir implementando. No vamos a entrar tan al detalle como hizo Marcel ayer, pero sí que podemos hablar de estrategias de embudos que nosotros podemos aplicar. Y esto es lo que estoy haciendo yo ahora. Me gustaría compartirlo simplemente por si de alguna forma ayuda o si, oye, de alguna forma a lo mejor me podéis dar feedback. Pero al final es vender el mismo producto desde dos enfoques distintos. Porque al final nuestro producto puede ayudar a varios perfiles, casi siempre ayudamos a varios avatares. No a 100, pero sí 1, 2, 3 avatares que tienen 1, 2, 3 dolores distintos. Si nosotros creamos una parte del embudo para cada uno de esos avatares, al final vamos a confluir en ventas del mismo producto. O sea, no duplicamos la entrega, pero sí duplicamos la venta. Lo que estoy haciendo yo en este caso, por ejemplo, es evidentemente... Evidentemente, bueno, evidentemente para mí, porque yo soy muy de webinars, yo tengo un BSL que está alimentado por publicidad, por ads de Facebook y de Instagram, sobre todo. Y lo que hace eso, evidentemente, me trae sesiones de venta. Las sesiones de venta, digamos, estamos aquí. Ahora os hablo de esto también. Luego, por otro lado, lo que estoy ahora practicando, o lo que estoy empezando a implementar, es el setter. ¿Qué es lo que me pongo cuando tengo? Gracias. Acordaros de lo que os he dicho antes. Alimentado por todo el tema de redes sociales que yo voy dinamizando. Aquí es donde publicar, ayer lo hablaba con... no me acuerdo con quien lo hablaba en la cena, sobre el tema de si merece la pena o no merece la pena estar constantemente publicando en redes. Antes, cuando metías un anuncio, del anuncio los llevabas al webinar y les vendías, no era necesario. De hecho, yo me jactaba de vender sin necesidad de estar publicando constantemente. Sin embargo, ahora tiene todo el sentido, aparte, evidentemente, de apoyar, soportar y reforzar tu marca y tu imagen de marca, etcétera, etcétera, o sea, de tu comunidad, que le da contenido al setter para que vaya prospectando, para que vaya trabajando y para que vaya consiguiendo sesiones de venta. Para mí, el tema del media buyer y el tema del closing es lo más difícil de conseguir, ¿vale? Porque, bueno, he tenido malas experiencias en todos los aspectos, incluso closes, que han intentado vender productos de otros en una sesión de venta. Y eso es una cosa muy buena. Al final, pagar todo el embudo, ponerlo todo y que alguien te vendiera algo que no es tuyo, es una risa, campeones. Entonces, eso hay que tenerlo siempre presente. Pero, como os digo, estos son dos estrategias de venta, pero también pueden ser simplemente, podrían ser dos BSL con dos enfoques distintos. Uno más pragmático, uno más emocional, uno más al dolor, uno más al deseo. Y eso puede ayudar a atraer a la gente de distintas formas. Y, como ha dicho Eric también, no aburrimos a la gente siempre con el mismo mensaje, sino que lo hacemos de una manera mucho más, como digo, distinta. Porque, al final, una rueda es una rueda, pero pueden ser muchas cosas si el enfoque es distinto, ¿vale? Un columpio, por ejemplo. Y que, al final, lo que estamos diciendo es, esto es algo que todos, de alguna forma, tenemos o hemos tenido o estamos construyendo. Y lo que es un poco al hilo de lo que yo decía al principio, que tienes un sistema que puedes ir mejorando punto por punto. Es decir, es que la publicidad me está saliendo cara, vamos a mejorar la publicidad. Los cierres, el porcentaje está muy bajo. Vamos a ver qué pasa con esas sesiones, con ese script de sesión de venta. O que el BSL nos está convirtiendo a la publicidad, bueno, pues vamos a mejorar esa parte. Lo vamos haciendo día tras día, mejoramos constantemente. Y eso a mí me parece como mucho más llevadero. Me parece mucho más agradable, pero contando con lo que ha dicho él de tener unos lanzamientos que, de vez en cuando, pues le dan algo de salsa, algo de emoción al asunto. Pero sí. Se sería aburrido. Claro, se nos sería aburrido, pero también teniendo en cuenta la entrada de cash constante. Muy bueno. ¿Cuándo qué? ¿No lo recomendáis arrancar con una vez estar a pensar? Porque aquí todo el mundo sabe a otras cosas, pero... Guau, yo empezaría por una mentoria. Lo primero, quiero decir, si yo empezase hoy y yo tengo un talento que soluciona un conocimiento o una experiencia o una formación que soluciona un problema, yo lanzo una mentoría para ayudar a la gente individualmente a solucionar ese problema. Le pongo un ticket medio alto y a trabajar. Y me aseguro que esa persona consigue solucionar ese problema. Y ya está. Y solamente dependo de mí mismo, no tengo que tal, me como yo todo el trabajo, pero ese sería el primer paso que daré yo para empezar a meter flujo de caja rápido, todo lo rápido que pueda y ya está. O sea, siempre es un buen momento para... Otra cosa es que digas, no, estoy muy centrado en mi infoproducto y ahora no me puedo implicar tanto personalmente. Entonces, nada, tira con el infoproducto. Voy a aportar ahí algo porque yo el webinar con el que vendía lo que os he contado antes era de 90 minutos. Yo me tiraba hora y media, pero yo soy consciente de que ese es mi superpoder. Quiero decir, yo sé que soy bueno comunicando, entreteniendo, contando historias, y yo sé que entran 100 en mi webinar y a las dos horas hay 100. 101 se han dado a luz. ¿Vale? Es de futuro a más de chiste. Gracias, gracias. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Lo mejor que han visto, por favor. También hay que tener en cuenta de qué perfil vamos y de si tú eres, digamos, tienes esa habilidad o puedes desarrollar o estás dispuesto a desarrollar esa habilidad para, digamos, entretener durante hora y media. Mira, yo no me mojo con un webinar de una hora funciona peor que tal porque hay veces que nos llevamos esas sorpresas. Pero también te digo una cosa, que en 10 minutos se pueden hacer maravillas. En 10 minutos se pueden contar muchas cosas. Yo ya te digo, vengo de uno de 90 y el mío dura ahora 8 minutos. Y en 8 minutos, o sea, es que autoridad, solución, contenido, casos de éxito, historia. Es que lo cuento todo hasta la conexión personal. Yo estoy muy contento y estoy sorprendido de lo que se puede llegar a decir en 8 minutos. Pero claro, el enfoque es distinto. El de 90 minutos es una clase en la que te explico, te muestro gráficos, te digo no sé qué, te pongo un ejercicio. Y el otro es un vídeo en el que te digo, mira, esto es lo que hago. Si te interesa, vete aquí y tal. Pero es lo que os decía, la gente ya sabe lo que viene. Uno no entra en un concesionario de BMW si no quiere que le vendan un BMW. Entonces, uno no entra en un BSL si no sabe que al final le van a vender. Entran porque dicen, a ver qué dice, porque lo que me ha dicho en el anuncio me resuena. Y voy a ver si solución me encaja, a ver si me la puedo pagar. Entonces, no hay que desmerecer un vídeo de 8 minutos porque da tiempo a, por lo menos, es que dan clic como para decir, bueno, voy a ir a sesión. Al final, y con esto termino, de lo que hemos hablado de todas las fases del embudo, no hay que olvidar que cada fase vende la siguiente. El anuncio vende la inscripción, la inscripción vende el webinar, el webinar vende la llamada. Cada uno nos tiene que seducir para dar un siguiente paso. Y, por supuesto, la llamada vende el producto. En un webinar, en un embudo de venta siempre se explica el qué, pero no el cómo. ¿Quieres meterle la mano en el cuerpo a alguien? Sácate la carrera de medicina, ¿vale? Sé cirujano, pero no te voy a explicar cómo sacarte todas las asignaturas y todo eso. En un webinar de 90 minutos es lo mismo. Me dedico a lo mismo, derribar barreras, promesa, oportunidad, autoridad, testimonio, bu, 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 bu. Pero el contenido, es un contenido que cuando termina y dices, bueno, pues sí, parece de vida, pero no sé qué hacer ahora. Y en el de 10 minutos es exactamente lo mismo. Es en plan de, oye, ¿quieres vender, quieres facturar 10.000 al mes? Hace un producto de high ticket, de 3.000, crea un embudo que tal, hace unas estrategias de no sé cuántos y empieza a cerrar, empieza a hacer ventas por Zoom o por teléfono. Te he dicho lo que tienes que hacer, pero evidentemente para trabajar en tu producto, en tu venta y desarrollar esa habilidad, tenemos que trabajar. Y ahí es donde entra la tarjeta de crédito. Claro. Yo a veces he trabajado el tema del quick win, ¿no? Como que se buscaba que dentro del, en algunas masterclass o webinars, que ya haya algún ejercicio donde se lleve algo aplicable, tenga un pequeño éxito y después... Yo lo, yo lo, perdón, sirve como un poco el tiempo, pero yo en el de 8 minutos metí un ejercicio que dura 15 segundos ese ejercicio. ¿Quieres que lo hagamos? Sí. Venga, además, venga, tenéis papel y boli, ¿no? Coged papel y boli. Si alguien se lo sabe, que no me destripe el final, ¿vale? Porque es un ejercicio muy famoso, voy a decir típico, pero siempre hay alguien que no lo ha hecho. El de la casa. ¿Sabéis cuál es el de la casa? ¿Ana la escena? Genial. Tenéis 5 segundos para dibujar una casa. Dibujar una casa, ahora mismo, como sea. La que sea, no os voy a decir qué tipo de casa porque tenéis que dibujar una casa. 4, 3... Animo, Tony. ¿Seguro que no eres zurdo? Vale, ahora... Segunda parte del ejercicio, es súper breve. Una segunda casa que no se parezca en nada a la anterior. No se puede parecer ni un poquito. No me vale que le metáis una tercera dimensión o un segundo árbol. Tiene que ser una casa que no se parezca en nada a la anterior. Uf, por el larguero, pero venga, bien. ¿La tenemos más o menos? Vale, pues última parte del ejercicio. Una tercera casa que no se parezca en nada a ninguna de las dos anteriores. No se puede parecer ni un poquito. Tenéis el mismo tiempo, 5 segundos. Normalmente lo hago en 30 segundos, pero ya sabéis, dos nervios. Es un iglú, es una casa. Claro. ¿Qué habéis dibujado en la tercera casa? Decidlo en voz alta. Un iglú. Tres piedras. En la tercera casa aparecen los iglús, aparecen los tipis indios, aparecen los castillos, aparecen las casas en los árboles, aparecen las cuevas. Y la creatividad es la misma. Ha salido del mismo sitio en el mismo momento con el mismo boli. Pero muchas veces, diseñando un embudo, redactando un copy, pensando un producto, nos quedamos en la puta primera casa. Decimos, bueno, esto ya está, venga, siguiente, ahora lo pongo aquí a trabajar, no sé qué. Espérate un momento. Vamos a la segunda casa. ¿Qué podríamos hacer? Vamos a la tercera casa. Y esa tercera casa, este ejercicio lo pongo en el webinar de ocho minutos, esta tercera casa es más tú que la primera. Pues la primera es lo que tú crees que los demás esperan de ti. La tercera eres más tú. Es más original, es más distinta. No quiero vivir en un iglú, tío. No quiero vivir en un iglú, pero sí dibujarlo. Entonces, yo os animo eso a que cuando planteéis algo que tenga una mínima participación creativa, que vayáis a la tercera casa. Porque de verdad eso es lo que va a marcar la diferencia con el resto. Qué guay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!